Buenos días, estamos recibiendo la exposición, el tema de prevención de adicciones por parte de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar parte de este mensaje. ¿Qué creen? Hoy en día existe un muerto de edad para los adolescentes. ¿En qué consiste? En edades de 12, 18 años, en el cual, si ustedes van a hacer una consulta llamada delito, como lo que hacen es delito, se van a poner a la institución frente a un ministerio público, con lo cual se va a decir a la cárcel. Por consulta tan simple que ustedes tienen, como por ejemplo, hacer clic a las personas. Ponerte a codos, estar saludando, estar acolestando. Como ya una persona que vivió por clic, siempre ha existido. Y sí, siempre ha existido por lo que creen, que no es el ministerio, 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 que no es el ministerio. Y que creen, mamá también, por complicidad. Y así como a las personas que estuvieron ahí, le grabaron la situación. Porque estar presente en una manera de esas, se le considera, con felicidad. ¿Por qué? Porque todo mundo sabía, iba a suceder esto, pero nadie le dijo al director o a un maestro. Todos sabían, todas las escuelas sabían, que no es el ministerio. ¿Qué creen? Se llama con felicidad. Y así como su compañero, su compañera, que era para dar la posibilidad a la clase, así fue la manera de hablar con complicidad. Con complicidad, las cosas han decidido, los nuevos relacionados, los sentimientos, los sentimientos, los sentimientos, los sentados, parten de tres años, adelante, dependiendo del delito, por el cambio de la persona. Así de simple. Y también los sentimientos, los sentimientos, los sentimientos, los sentimientos, los sentimientos, que creen, también van a llegar a la clase. Y si todo esto, incluso por tener un grupo de quemados, ser miembro para llegar a la clase. A lo mejor no tener una cantidad de años que me lo creó, pero ni van a llegar a parar a la clase. ¿Ven a llegar a parar a tres años en la cárcel, eh? Ahora tenemos En consulta De una parte que se llama ¿Qué es el sexto? ¿Qué es el sexto? Exactamente Conversaciones sexuales Compartimiento de la fotografía Esto es el sexto ¿Y qué creen? Hay muchas de las veces Que principalmente A los hombres de una mujer Que comparte una fotografía Y que no sé lo que va a hacer La va a enseñar a su amigo La va a decir, mira Desde ahí estamos mal Desde la persona A toda esa fotografía Su compañero está mal Porque a lo mejor el problema Es para ella Que la están humillando Pero en el principio Ella lo que va a hacer ¿Qué creen? Que para esa persona Que compartió También hay una condena Que va a dar hasta un año De tarde Por compartir La fotografía Pero en cada año A las demás personas Es un sacerdito El sacerdito Que va a ir a parar A la clase de 10 A 20 años de prisión Por compartir Es una fotografía Y que la melodía Que van a decir Que la visita Es un sacerdito Porque la persona Es un sacerdito De la manera Esta persona Y de esa persona Nos vamos a dar Es un sacerdito Lo que va a hacer Es un sacerdito 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 Y nos vamos a llegar Y nos vamos a llegar Y nos va a dar No importa Lo que importa Que el Ministerio Público Hacemos en la historia ¿Qué vamos a hacer? A media escuela A 30, 40, 40, 50, 100 A 100 alumnos aquí Eso no importa Lo que importa Es que los pobres Los presentes Ustedes Ya sepan que Vienen a aceptar Todos los clases En su lado De la ley Para que día de mañana Que sean unas personas A dudas No tengan más problemas O cause más problemas De los trajes de caer Hoy es un momento A ver Si ustedes están rectas Y exactas También hay una pregunta Los claros electrónicos El confundir Un cigarro electrónico Es un delito Porque es ilegal El meterlo Es otro delito Porque es ilegal ¿Y qué creen? Si no ven Con dentro Que dentro De que se ponga Es otro delito Y es ilegal Contrae a veces Que me estoy hablando De tres cosas Con una sola Cosas que se suman El cigarro electrónico ¿Por qué es ilegal? Porque el cigarro electrónico Contiene 60 miligramos De nicotina Pues un cigarro normal Contiene un miligramos ¿Ustedes no lo dicen? ¿Por qué? Porque tiene sabores Y es puro vapor Pero todos los que están Estarando O los todos Es el oposito Es pura nicotina Lo que están fabricando ¿Eh? Cuando te encuentras Problemas respiratorios kleinen Casi ve El va a tener más Problemas No ellos Saben No ellos Muy bien Cuáles de las Cómo eran No 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 Gracias.